Fue un robo lo que desató la balacera en Puerto Vallarta, así lo confirmó el coordinador de seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Berube. El funcionario estatal dijo que los presuntos asaltantes se enfrentaron con los elementos de la Guardia Nacional en la comunidad de El Ranchito, luego de que fueran sorprendidos en el momento que cometían un robo con violencia de un vehículo. El saldo fue de un elemento policial herido y un presunto asaltante con lesiones tras esta refriega. En el caso de los límites de Jalisco y Zacatecas, Sánchez Berube aseguró que hasta el momento no se han registrado nuevos enfrentamientos en Teocaltiche. El último registrado fue el viernes pasado, donde se localizaron siete cadáveres y se aseguraron 14 camionetas, algunas con blindaje artesanal. El coordinador de seguridad comentó que la violencia que aqueja esa zona es por la pugna de los grupos antagónicos del crimen organizado. Son las disputas del territorio entre dos grupos antagónicos, mismos grupos antagónicos que disputan gran parte del territorio. ¿Sería el de Sinaloa y el de Jalisco? Sería cuestión de revisar los detalles con la Mesa de Seguridad Nacional. ¿Coordinador sobre los escoltas? Señal informativa, Embry Saldaña.